Eso sí, papita Ay, yo tengo una ciguapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me huele un muchachito Poniendo a bailar bonito, sí Ay, qué buena es mi mamita Tremenda es mi ciguapita, sí Ay, también es así guapa Ay, me elimina la razaca Dándome de su vitamina, sí Me la lleva en la camita Siguiendome la cucharita Ya sí tengo mi abejita Ya sí encontré mi ciguapita, sí Ay, que adoro a mi verduga Que me rebata y que me bruja Que me pone en la gozadera, sí Me agarra por la muñeca Y acelera bien sus caderas Me amara de su cintura Y me hace conocer la luna, sí Yo me aloro a mi abejita Donde quiera yo con ella voy Tenla como una muñequita Ay, estrellita verdadera Que acelera bien sus caderas Me amara de su cintura Y me hace conocer la luna, sí Yo tengo mi ciguapita, mi ciguapita linda Ojos azules de rubita y pelos de morenita Ese cuerpo es que bonita Si fijaste su pianita Yo quisiera que usted viera que linda S, mi ciguapita, mi ciguapita, mi ciguapita Yo tengo una cigapita, sí señor, sí señor, yo tengo una muchachita linda Todo el mundo a bailar con la linda cigapita Yo tengo una muchachita, sí señor, sí señor, yo tengo una cigapita linda Un vasito para traer para adelante la carita Yo tengo una cigapita, sí señor, sí señor, yo tengo una muchachita linda Todo el mundo a hacer listo hasta que sea mañanita Levanta la mano si tú eres una cigapita Baila, baila y no te pongas guapa Te menea la cintura si tú eres una vejita Mueve, mueve, mueve la caderita Levanta la mano si tú eres una cigapita Baila, baila y no te pongas guapa Te menea la cintura si tú eres una vejita Mueve, mueve, mueve la caderita Yo tengo una cigapita, sí señor, sí señor, yo tengo una muchachita linda Yo tengo una cigapita, sí señor, sí señor, yo tengo una muchachita linda Sí señor, yo tengo una cigapita linda Todo el mundo a hacer listo hasta que sea mañanita Levanta la mano si tú eres una cigapita Baila, baila y no te pongas guapa Te menea la cintura si tú eres una vejita Mueve, mueve, mueve la caderita Levanta la mano si tú eres una cigapita Baila, baila y no te pongas guapa Te menea la cintura si tú eres una vejita Mueve, mueve, mueve la caderita ¡Sompa que chica! Mueve, 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 mue Pero si busca motivos para vacilar Baila conmigo, suerte hay que gozar Para ver si es verdad Mueve todo tu cuerpo, mujer y baila con esa cadera Tú no sabes qué hacer, dime si te gusta esta Entonces arregle para que vente pa' arriba Uno, dos y tres, hey, flaca, vuelve otra vez Mueve todo tu cuerpo, mujer, pero que báilalo Gózalo, camina que Oye papi, yo te digo que Ah Mueve todo tu cuerpo, mujer y baila con esa cadera Y para todo mi gente latina Incluyendo el Brahms Y todo el mundo con las manos en la cabeza Moviendo esa cintura Cantando este coro que dice Así, así, así me gusta a mí 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 ¡Así me gusta a mí! Pero que muévelo, muévelo ¡Ay, mira, papi, muévelo! Pero muévelo ¡Ay! Pero la panameña Y la brasileña Y la dominicana ¡Ay, la mexicana! Pero que mira con el rico sabor del Caribe ¡Uaah! ¡Ariente! ¡Ariente! ¡Pero que! ¡Como dijiste! Pero que muévera, muévera ¡Como dijiste, papi, qué! ¡Ay, ay! ¡Como dijiste! ¡Ariente! ¡Pero que muéve, muévera! Seguimos 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 Oye, llegó el azúcar, mami Con salta al ojo ¡Sabroso! Oye, Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye, Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa Morena me invitó a la pista a huarachar Y en medio de la pista se puso a menear Moviendo los brazos de aquí para allá La cintura y la cadera sin parar Todo el mundo en la pista se puso a imitar Grandes y chiquitos a vacilar Dos pasitos en la morena de allá pa' acá Porque vieron que esa hembra tenía Azúcar 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 Bueno muchachos, la morena está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí este no vale porque no tiene zapatos Y oye como dice el coro ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante ¡Ay! Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante ¡Ay! Azúcar Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Oye mira ya todo el mundo está bailando el azúcar La venezolana, la panameña, mallorriqueña, la cubana, la italiana Toda mi gente baila Toda mi gente baila mi coro ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? A la izquierda A la derecha En los ojos En los ojos Arriba En el pecho Adelante ¡Ay! Azúcar Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Arriba Arriba En el pecho Adelante ¡Ay! Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante ¡Ay! Azúcar Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Cómo se mueve, mueve 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 Deja que entre en tu mirada y penetra tú en la mía Desnudate, desnudate Que tu boca sea mi boca y tu risa mi alegría Desnudate, desnudame Y así, desnudo entre los dos Será más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo y mi risa sea tu risa Desnudate, desnudate Que al amarnos haga libre toda nuestra fantasía Desnudate, desnudate Desnudate Deja que entre en tu mirada y penetra tú en la mía Desnudate, desnudame Que tu boca sea mi boca y tu risa mi alegría Desnudate, desnudame Y así, desnudo entre los dos Será más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo y tu risa sea mi risa Desnudate, desnudame Que al amarnos haga libre toda nuestra fantasía Desnudate, desnudame Amar, no tuve más de mí Desnudate, desnudame ¿Cómo voy a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a mi corazón yo quiero llegar Amar, no dudes más de mí No dudes más mi amor Desnúdate, desnúdame Que al amarnos haga libre toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que me muera de amor Amar, no dudes más de mí No dudes más Desnúdate, desnúdame Y ole con la salsa Amar, no dudes más de mí Amar, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame ¿Cómo voy a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a mi corazón yo quiero llegar Amar, no dudes más de mí Y no dudes más Desnúdate, desnúdame Que al amarnos haga libre toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que me muera de amor Amar, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame Amar, no dudes más de mí Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan los regalos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que le gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Si la riega el verano O se embriaga de olvidos Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da color Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite Tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite Tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite Tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Tengo el corazón herido Tengo un corazón partido Tengo un corazón que llora Tengo un corazón que se ahoga en un mar de dolor Tengo un corazón dolido Tengo un corazón rendido Tengo un corazón que sufre Tengo un corazón que muere y muere por ti No puedo vivir Sin tu amor me falta todo Corazón me vuelvo loco Sin tu amor Y que me falta todo Corazón Y yo me vuelvo loco Sin tu amor Estoy volviendo loco sin tu amor Corazón Regresa por favor Estoy volviendo loco y yo no sé Que hacer Sin ti yo me moriré Este mal de amor me va a matar Este mal de amor me va a llevar A la demencia el tiempo pasa y no regresa Y mis latidos mami aquí se me aceleran Tiquititac titac Mi corazón va a estallar Tengo el corazón rendido Tengo un corazón dolido Tengo un corazón que sufrido Tengo un corazón que muere y muere por ti No puedo vivir No puedo vivir Sin tu amor Ay me falta todo Corazón Y yo me vuelvo loco Sin tu amor A mi me falta todo Corazón Y yo me vuelvo loco Sin tu amor Ay que dolor Ay que dolor Tan grande y solo tú Sabes como curarme Ay que dolor Ay que dolor Tan grande y solo tú Sabes como curarme Que dolor Ay que dolor Tan grande y solo tú Sabes como curarme Que dolor Ay que dolor Tan grande y solo tú Sabes como curarme Que dolor Ay, qué dolor, ay, qué dolor tan grande y solo tú Sabes cómo curarme, qué dolor Ay, qué dolor tan grande y solo tú Sabes cómo curarme, qué dolor Ay, qué dolor tan grande y solo tú Sabes cómo curarme, qué dolor Ay, qué dolor tan grande y solo tú Sabes cómo curarme, qué dolor La Salsa Déjame rodar sobre tu piel Y descubrir tu ser en cada beso Descortar la vida en tu canción Y sentirme entonces de amor preso Déjame recorrer un mar de luz En tu sentir, en tu soñar y en mi crear Y sentirás y soñarás en mi canción Tus manos me darán la fe de amar Y en tu sentir encontraré felicidad Pero déjame rodar, rodar sobre tu piel Y descubrir tu ser en cada beso Descortar la vida en tu canción Y sentirme entonces de amor preso Tus manos me darán la fe de amar Y en tu sentir encontraré felicidad Y sentirás y soñarás en mi canción Y sentirás y soñarás en mi canción Y sentirás y soñarás Pero mira papacito, dame tu amor Y sentirás y soñarás en mi canción Acaríciame como lo hiciste Como lo hiciste ayer, como lo hiciste Y sentirás y soñarás en mi canción En mi canción yo te diré cuánto te quiero Cuánto te extraño, dime cariñito así Y sentirás y soñarás en mi canción Pero dime lo que sientes tú Cuando hacemos el amor, tío Dime lo que sientes tú Cuando hacemos el amor, tío Dime lo que sientes tú Ay, pero dime, dime Cuando hacemos el amor, tío Pero dime lo que sientes Pero dime lo que sientes Cuando hacemos el amor Dime, 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 ¿qué sientes? Dime lo que sientes tú Pero dímelo Cuando hacemos el amor, tío Ay, ay, ay Dime lo que sientes Cuando hacemos el amor Cuando te tengo en mis brazos Ay, cariñito, pero dime Dime lo que sientes tú Con salsa, loco Dime lo que sientes tú Dime lo que sientes Dime lo que sientes Cuando te tengo en mis brazos Dime lo que sientes tú Ay, ay, ay Cuando hacemos el amor, tío Dime lo que sientes Cuando hacemos el amor, tío Ay, 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 ay Cuando hacemos el amor, tío Dime lo que sientes Eso, eso Dime lo que sientes tú Cuando hacemos el amor, tío Dime lo que sientes Bailando la salsa, loco Bailando la salsa de Cuba Dime lo que sientes tú 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 Gracias por ver el video